No te preocupes amiga, nadie entiende lo que está pasando con las New Jeans Todas estamos vueltas locas, queriendo descifrar los mensajes ocultos Bueno, que no hay mensajes ocultos porque ellas fueron muy directas a lo que quieren Mis comadres, pantalones nuevos, le dieron un ultimátum a la Hy-Vee Y dijo, si en unas semanas no nos regresas a la Ming-He-Jean Allá arriba, a los altos mandos de helador Atente a las consecuencias porque no dijeron que van a hacer Pero ellas dijeron, te damos un determinado tiempo Para que Ador vuelva a hacer lo que anteriormente era Para que detengamos a la Ador original Porque esta otra fulana, esta otra señora que nos pusiste de CEO Nada más, no nos hace caso, no nos quiere, no nos protege, nos ignora Y dice que nosotras nos andamos inventando todo Pues resulta que no tus tías de las New Jeans hicieron un en vivo Se crearon un canal de YouTube así de rapidito Y en chico rato que se ponen a transmitir donde hablaron de todo Ay no que fuerte porque dijeron que el manager de uno de los grupos de la Hy-Vee Les hizo el fuchi, les hizo el feo, ahora pues no, ni el saludo les devuelven Dicen tus tías, porque que no, una de ellas en el en vivo contó Que estaban así en un lugarcito muy mono y que pasó un grupo Así colega, unas cantantes, otro grupo, igual que ellas Y ella la saludó de que hola buena tarde Se pasaron y de regreso ella otra vez de que holi Y entonces escuchó al manager de ese otro grupo decirle a las integrantes Ignórenla, no le devuelvan el saludo, como que no existe Rápido se fue corriendo a decirle a la CEO de Ador A la nueva CEO de Ador Lo que había pasado pues porque ella se sintió mal Le dolió en sus adentros Y que la CEO la ignoró Y le dijo, ay no pasa nada Ya es mucho rato, eso ya fue hace tiempo Ya no podemos hacer nada Ay te estás haciendo una historia tú en tu cabeza Así dice tu tía que le dijo Y esto ha generado mucha división Por parte del público Está el público que dice Pues miren Se ve a leguas que la Hybie no las quiere proteger Y se sabe las malas mañas que tiene esa señora Pero también pues todo esto resulta muy sospechoso Porque pues ahora andan acusando a la Minhae Jin De que sigue manipulando las New Jeans Y que todo esto que hicieron a través del canal de YouTube Pues fue culpa de la Minhae Jin Porque ella me las está manipulando Que no hasta andan diciendo Que las New Jeans se veía ahí Que tenían un guión escrito Que era lo que tenían que decir En apoyo a la Minhae Jin Porque acuérdense que la Minhae Jin Ya no es CEO de Ador La semana antepasada La bajaron de ese cargo Mientras ella no estaba Ayer en la ciudad Se llevó a cabo una junta de inversionistas Y traca Que me la quitan de allá arriba Y que ponen a otra Que era una extra bajadora De Source Music Pues con la que está peleada la Minhae Jin Hoy no Y entonces Pues el público está diciendo Que esto podría ser Un 50-50 Segunda temporada Mucha gente no está muy de acuerdo Con que las integrantes Se involucren directamente En toda esta situación Lejos de haber visto Con buenos ojos Este en vivo El público opina Que esto podría ser Definitivamente El sepulcro Ahora sí que El fin de la carrera De las integrantes de New Jeans Porque se están echando Un alacrán al seno Se están Volviendo en contra De la agencia Que posiblemente Tengan sus buenos motivos Y que la Hy-Vee Se lo mereciera Sí Pero que no son los modos Que no son las formas Mucha otra gente Está opinando Que pues ya Finalicen sus contratos Si ya no están a gusto ahí Que agarren sus pelucas Y que se vayan Pero ahora No es tan fácil Hermana No es como A ver Me voy a salir Y vamos No ¿Cuántos millones No habrán De pagar Por incumplir Porque eso no va a ser Como de que Ay La Hy-Vee No las va a dejar ir Así nada más Y no tanto Por lo que representen Económicamente ahorita Porque si bien Siguen siendo un grupo Muy popular Tienen el apoyo Del fandom Tienen el apoyo Del público Hy-Vee No las va a retener Por eso Hy-Vee Nada más Las va a retener Para hacerles la gatada No dejarlas ir Para que no se vayan A triunfar A otro lado Mis comadres De New Jeans El día de hoy Nos dieron El sorpresón Se crearon Un canal de Youtube Donde hicieron Una transmisión En vivo Canal que por cierto Ya fue eliminado Y en vivo Que fue bajado Pero ya sabes Como es esto De la internet Rápidamente Muchos medios De comunicación Recuperaron información Muchos otros usuarios Resubieron el video Y en este En vivo Tocan muchos temas Tocan demasiadas Cosas Demasiadas Puntos Que si bien Ya nos empezamos A dar cuenta Desde todo Este pleito Que se aventó La Min Hye Jin Contra la Hy-Vee Escucharlo De viva voz De las integrantes Y que ellas Estén fijando Una postura Y que además Estén yendo En contra de la agencia Es lo que Ha resonado mucho A través de las redes sociales Y ha resonado mucho Dentro de su fandom Y dentro Del mundo De la K-Pop Principalmente Porque este En vivo Tiene un objetivo Claro Y es defender A Min Hye Jin Reforzar En el público La idea De que Min Hye Jin Ha sido la protectora De las integrantes De New Jeans Que la única Que se preocupaba Por protegerlas Ya no está En la agencia Que la figura De protección Que ellas tenían Y que la confianza Que ellas tenían En Min Hye Jin Ahora se ha roto Porque ella ya no está Dentro de la agencia Debido a las decisiones Tomadas por Hy-Vee De reemplazarla Con una nueva CEO Que además En la narración Que dieron las integrantes De New Jeans Esta nueva CEO Pues no ha trabajado Para ganarse la confianza De las integrantes Ni para protegerlas Algo que ha resaltado Mucho Y que si bien El público Ya sabíamos Era que pues Ellas mismas Se dan cuenta Que a pesar De que la nueva CEO Los nuevos directivos La nueva gente Que ha empezado A trabajar Con Ador E incluso Los directores De Hy-Vee Les han mencionado En todo este tiempo Que el único objetivo Que ellos tienen Es cuidarlas Y protegerlas Ellas no ven Que haya Ese cuidado Ni esa protección Que para ellas Y entonces El discurso Que dan Las integrantes De New Jeans Te digo Se centra mucho En el papel Que desempeñaba Min Hye Jin Para protegerlas Y el trabajo duro Que todo el equipo De Ador Incluida Min Hye Jin E incluidas las integrantes Han hecho Para llevar A New Jeans Para cumplir Sus sueños Y que ahora Pues todo ese trabajo Se está viniendo abajo Por todas estas Decisiones corporativas Además de eso Dan un ultimátum A Hy-Vee Dos semanas Para que Restituyan A Min Hye Jin En su cargo En su cargo De CEO De Ador Y quiten a la persona Que está ahorita Y así Restituir Pues la forma En la que se venía Trabajando Originalmente Ador Restituir Esos buenos momentos De la Ador original Así lo mencionan Las integrantes Y eso únicamente Según A la percepción De las integrantes En este en vivo Se va a lograr Pues regresando A Min Hye Jin A su puesto Original Min Hye Jin No es que ya no Trabaje dentro De Ador Sino que ahora Ella no es CEO Ya no es la directora General Sino que ahora Es la directora De la parte creativa De Ador Y en este caso Centrándose Pues en New Jeans Las cinco integrantes De New Jeans Hablaron acerca De cómo se sienten En este momento Que se sienten A la deriva Se sienten desprotegidas Y lo que a ellas Les gustaría En este momento Es estar trabajando En la creación De nueva música También menciona Que a pesar De que han hablado Con Hy-V A pesar de que Han tenido reuniones Con la gente Encargada De los altos mandos De Hy-V De Ador A la nueva dirección De Ador Para hacerles saber Cómo se sienten Para hacerles saber Sus posturas Para dar Sugerencias Opiniones Para involucrarse También En parte De todos estos Cambios que ha habido Ellas se han sentido Ignoradas Ellas se han sentido Pues Ahora sí que Ninguneadas Dentro de la agencia Definitivamente Las opiniones De todo el público Está muy dispersas Hay desde la gente Que está empatizando Cuando mencionaron Lo de El otro grupo Que las ignoró Pues eso sí Está bastante feo Como para que un manager Se tome el atrevimiento De decir Ignorenlas Empezaron a A ponerse Muy del lado De New Jeans De decir Saben qué Pues Si se ve Que la están pasando Mal Se ve A leguas Que no están Siendo protegidas El hecho De que Hayan podido Hacer una Transmisión Sin que Ador se enterara Habla de Lo que está Pasando De la agencia Habla de Qué tan Descuidadas Están siendo Por parte De la agencia Como para que La agencia No tenga control Sobre sus redes Sociales Creo yo De todo el tiempo Que llevo siendo K-pop Que ya llevo Vario año Es la primera vez Que en un escándalo Como esto Veo que el grupo Que todas las integrantes Salgan y digan Algo de Directamente Salgan y se Enfrenten a la situación Y que hayan podido Burlar a la agencia Para hacer esto Si el video Y el canal Fueron eliminados Después Pero ya Para que Ya le hicieron La gatada A la otra señora Que digo Pena por la No siento La verdad Pena por la Hy-Bee O por la Minha-jin Tampoco A mi lo que Si me preocupa Es como esto Va a repercutir En el futuro No solamente En la formación De New Jeans Sino En sus propias Carreras Porque esto Puede ser Un cuchillo De dos filos O logran Su cometido Que la verdad Es que Lo veo Muy lejano Veo Muy muy lejano Que ellas Puedan hacer Cambiar de opinión A Hy-Bee A menos de que Tengan un as Bajo la manga A menos de que Haya algo más fuerte Que no le convenga A Hy-Bee Que se sepa Que si lo hicieron Por ese impulso Personalmente Y para ellas Emocionalmente Va a ser una descarga Profesionalmente No No lo creo Profesionalmente Si lo hicieron Por impulso Se le pueden cerrar Muchas puertas Ahora te digo Si todo está Fríamente calculado Si todo está planeado Y si ellas Tienen Un Giro de tacón Que pueda Hacer tambalear A la Hy-Bee Pueden tener Esa chance De cumplir Su cometido Pero si no Si no tienen Más que esto Que Que hicieron Híjole La opinión Del público Creo que A pesar De que se les Está cuestionando Si está más Del lado De New Jeans Que del lado De la Hy-Bee Entonces creo que Al menos en esa parte Ellas tienen esa ventaja También les va A cerrar muchas puertas En el mundo Del entretenimiento Muchas agencias No van a confiar En ellas Justamente por ese Antecedente De conflicto Que hay Como lo que pasó Con las 50-50 Que incluso En el caso De las 50-50 Las integrantes No se posicionaron De esta manera Como se están Posicionando Las New Jeans Y es Al otro tema Que quiero platicar El público Te digo Que está muy dividido Porque mucha gente Opina que posiblemente Siguen siendo manipuladas Por la Min He Jin Recordemos Que ya se había acusado A Min He Jin De estar manipulando Tanto a los padres Como a las integrantes Todo esto Se ha visto reforzado Porque resulta Que mis comadres En su en vivo En sus mesas Tenían unas hojas Unas tenían unas hojas Otras tenían sus tablets Unas tenían su libretita Y entonces El público opina Que tal vez Esto era un guion Tal vez esto era Algo que Que fue escrito Por alguien mas Y tenían que decir Yo Miren Es que no No se Porque por un lado Entiendo Por que lo hicieron A veces cuando estamos Demasiado frustrados Queremos únicamente De salir a decir Lo que estamos sintiendo Y no dudo Que gran parte De esta decisión Por parte de las New Jeans Sea movido por eso Pero lejos De ver que sea Mira No dudo tampoco Que pueda ser Un tema de manipulación Y que eso Si sean guiones Porque te digo El entretenimiento De Corea Es muy nefasto Viendo nada mas esto Intuyo que son Un cuadernito Con notas De los puntos Importantes Que quieren tocar Para que no se les olvide Porque yo Eso hago Normalmente cuando Tengo algo que decir Y platicar O incluso con los chismes Anoto los puntos Importantes De los cuales Voy a ir hilando Las ideas Para que no se me olvide Nada de lo que quiero decir Y para que yo Tenga un orden En mi cabeza De lo que quiero ir contando Quiero dar El beneficio De la duda Al final de cuentas Algo que no podemos Negar De toda esta situación Es que las únicas Afectadas por todo esto Están siendo ellas Pero el público Te digo Está Esa otra parte Del público Opina que si Están muy Triste lo que les está pasando Pero tal vez No fue la decisión Correcta Salir y hacer un en vivo Porque ellas mismas Pues están poniendo En contra De su propia etiqueta En contra De la que está Dando los dineros Y además Que es una Etiqueta muy poderosa Que en cualquier Chico rato Pues me las puede No seguir promocionando Y además Porque Hy-Vee Tiene el poder De seguirlas O no promocionando Ese es el El meollo En toda esta situación Que si toda esta situación Es desventajosa Para ellas Si Porque las afectadas Son ellas Pero Como dice el público También si creo Y si considero Que hay que saber Jugar bien las cartas Porque Si tú te das cuenta Que la que está En tu contra O la que está peleando Es la poderosa No te la echas Así de frente A la chichi No te echas Al alacrán A la chichi Buscas la manera De jugar En este juego Buscas la manera Tal vez De hacer un juego Doble Pues le podrás Tener mucho cariño A la otra Pero la otra Para empezar La otra No es dueña De ustedes Ni de su marca Si la otra Fuera dueña De su marca La dueña De las canciones La dueña De la propiedad Intelectual De ustedes Bueno Claro Pues ahí Las cosas Cambian Porque ahí La que va a tener El poder Sobre Sobre la marca De New Jeans Va a ser ella Pero no La marca De New Jeans Le sigue perteneciendo Nos guste No A esa otra Fulana En eso Creo que si Estoy un poco De acuerdo Con el público Que tal vez No jugaron bien Sus cartas Y en eso Si se está Pareciendo un poco Al caso De las 50-50 Pero te digo También soy empático Porque si no hay Otra manera En la que Te puedes hacer Escuchar Humanamente Posible Pues haces esto En un chico rato De desesperación Al final de cuentas Al rato Todo esto Puede que se resuelva Pero mientras tanto Mis comadres Ya dañaron Su imagen Ya Hablaron Ya dijeron Por eso Es que Muchas veces Las agencias Los Los contratos Prohíben A los idols Fijar una postura Porque lo que se busca Es proteger esa imagen Porque al rato Donde se resuelva Todo esto Independientemente De si sale ganón A la otra señora O sale ganón A la fulana Esta La Hy-Vee Si sale ganón A la Hy-Vee Definitivamente Va a tomar represalias Contra ellas Definitivamente Lo hemos visto Como está tratando A la Miha Jin Entonces Si ganan A la Miha Jin Bueno Gana Regresa Ador Pero al final De cuentas La que sigue teniendo El poder Es la otra Porque si no da Los recursos Y no aprueba Porque Ador Sigue siendo Un sello Que depende De Hy-Vee Es que el hecho De que Hy-Vee Tenga tanto poder Si es una desventaja Para todo esto Yo siento que No fue la manera Correcta De haber hecho Las cosas Ni por parte De la Miha Jin Ni por parte De la Ador Porque ya se llevaron Entre las patas A las New Jin Y pues bueno Vamos a ver Que sucede En dos semanas O en el transcurso De este fin de semana Y ya que tengamos Todo sobre la mesa Volvemos a hacer Otro video A inicios De la otra semana Para que demos chance De que esto Se ordene A menos De que suceda Es que mira Además ya se nos van Otra vez Mala fecha Para hacer su en vivo Se nos atraviesan Las fiestas patrias De México Y yo Voy a andar bien ocupada Pasando A otros chismes Más agradables Más Emocionantes Pues resulta Que mi comadre La Lisa Hace historia De los MTV Video Music Awards 2014 Porque Pues por segundo año No consecutivo Pero si por segundo año Gana el premio A mejor K-pop La primera vez Que lo ganó Fue durante el año 2022 Con su lanzamiento Que hizo de la Lisa Y que pues ahora Mi comadre Ha regresado A los MTV Video Music Awards Donde además Hizo el debut En performance De sus dos canciones nuevas New Woman Y Rockstar Además Tenemos que hablar De lo preciosa Que llegó A la alfombra Ella llegó Emperifollada Enfundada En un vestido Ahora si que Pegadito 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 Ampón Ampón Cortes Irena Porque en esta parte De acá Era un corset Su presentación Pues la verdad Es que ya la vi Mira Estuvo muy bien Estuvo correcta No fue nada Del otro mundo No hubo algo Que me volara Completamente La peluca Lisa Tuvo mucha fuerza Eso si Ella se adueño Del escenario Demostró Las tablas Que tiene Las tablas De la escuela Del K-pop Demostró Porque está En el lugar En el que está Porque a pesar De que la presentación Fue muy al estilo De las De las premiaciones De Estados Unidos No hay como Tanta faramaya Es como muy Pues tranqui La verdad Pero ella Demostró la presencia Pero en temas De producción Pues la verdad Es que fue correcto Te digo En temas de producción En temas de ambientación Que no tiene que ver Directamente Con el desempeño De Lisa Ni vocal Ni de dance Estuvo correcto Nada del otro mundo Lo único Que yo le hubiera cambiado Y que no me gustó Fue la presentación Del inicio El intro Donde ella sale Frente a un espejo Haciendo una silla Tal vez yo hubiese Cambiado esa parte Y lo hubiera invertido Tal vez hubiera hecho Que Rockstar Fuera la primer canción Con la que ella abriera En ese escenario Con la estrella Y que ella saliera De abajo Como muy Como muy Viva del pop Yo hubiera Creo que hubiera sido Más impactante Esa entrada Que la que tuvo Te digo Ganó el premio A mejor K-pop Por el lanzamiento De Rockstar Con esto Se convierte En la primera artista Solista de K-pop En tener Tres veces Este premio Te digo Que ya lo ganó Durante dos años Durante dos mil veintidós Lo ganó En los MTV Video Music Awards De Estados Unidos Y lo ganó En los MTV Video Music Awards Europan D Allá de las Europas Otros premios Que se entregaron Durante esta ceremonia De los MTV Video Music Awards A artistas de K-pop Fue el premio Que tuvieron Las comadres De Lee Seraphine Que ganaron A presentación Push Que fue entregado Previo a la gala Y los Seventeen Que también Se hicieron presentes Durante este evento Y se llevaron El premio En la categoría De mejor grupo Así que pues Felicidades A todos los ganadores Representantes De la K-pop Y pues bueno Vamos a dejar Hasta aquí este video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Y nos vemos Hasta el próximo Bye bye